¿Qué es la directora Marisa Fass? Pues hay donadores que están completamente gratuitas, las despensas se están entregando a esas personas que están siendo afectadas en esta pandemia y pues esas personas, las despensas las están recibiendo totalmente gratuitas, son despensas pues de muy buena calidad, artículos básicos de la canasta básica, pero también en este Banco Internacional de Alimentos hay despensas de otros programas con su cuota de recuperación. Se está incrementando el número de personas beneficiadas por personas porque pues nosotros siempre se ha ayudado en este Banco Internacional a todas las personas que vienen hasta este lugar. Aquí nadie se va, esa es una ley de nuestra directora de que ninguna persona se debe de ir sin un alimento. Y por eso, viendo la situación en la que se encuentra, Banco Internacional de Alimentos siempre va a estar al pendiente de las familias de Ciudad de México.